Con este consenso y este transitar de estar viendo diferentes posturas, no solamente en el tema del aborto, sino en el tema del nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, el sistema garantista, el respeto a la vida, a la dignidad humana, etc. Creo que es un esfuerzo que hoy está remuniendo frutos y sobre todo, que se mande un mensaje a la sociedad de política, que en el caso del Congreso, escuchamos e hicimos valer este logro de la sociedad en donde estamos a favor de la vida, en donde las causales bajo las cuales no se va a criminalizar jamás a la mujer, se sigue protegiendo la vida. Será una garantía para que el Ministerio Público siempre investigue aquellos casos de violación que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias por este tipo de delincuentes que lo puedan llevar a cabo. Se garantiza la protección, se garantiza el cuidado, se garantiza la rehabilitación y el cuidado de los daños ocasionados a la víctima en el caso de la mujer, en el caso de este supuesto. Creo que queda clara la redacción y de una forma contundente en el caso del Congreso, da un mensaje de que seguimos respetando la vida y que en Coahuila no se destenaliza el aborto, por el contrario, se sigue privilegiando este tema de protección y que se establece en el caso de violación la obligación de darle vista al Ministerio Público por parte de las instituciones de salud. No va a quedar al arbitrio, no va a quedar ni ambiguo ni supeditado a ninguna otra norma, sino que estaremos garantizando que no queden impunes este tipo de delitos de violaciones y protegiendo siempre a la mujer.